Tal como lo habían anunciado a través de sus redes sociales, la producción de la película Salty hoy se instaló en Valparaíso. La película, protagonizada por el actor español Antonio Banderas, ya grabó algunas escenas en Algarrobo. Ahí SoySanAntonio.cl conoció algo de la rutina del protagonista de la cinta en donde Banderas interpreta al músico Turk Henry. Gracias por ver el video.